El mundo de las revistas turcas tiembla con las últimas declaraciones de Akan Sabank. El famoso empresario Akan Sabank reveló todos los hechos sobre Andercel e hizo afirmaciones impactantes. Sabank afirmó que lo que pasó durante su relación era en realidad una mentira y que todo era plan de Andercel. Estas declaraciones causaron gran resonancia tanto entre los medios como entre los fanáticos. Las declaraciones de Akan Sabank sorprendieron a mucha gente. Afirmando que los eventos que tuvieron lugar a lo largo de su relación eran en realidad parte de un plan, Sabank dijo que reveló el verdadero rostro de Andercel. Estas acusaciones crearon una gran bomba en el mundo de las revistas y atrajeron la atención de todos. En este vídeo discutiremos en detalle las declaraciones de Akan Sabank, el plan secreto de Andercel y lo que sucedió detrás de escena de su relación. En la primera parte examinaremos las impactantes declaraciones de Akan Sabank. En la segunda parte discutiremos el plan secreto de Andercel y las afirmaciones de Sabank. En la tercera parte discutiremos lo que sucedió detrás de escena de la relación de Sabank y Ercel. En la cuarta parte analizaremos los hechos detrás de las afirmaciones de Akan Sabank. En la última parte discutiremos las reacciones de los medios y los fanáticos ante estos eventos y la crisis de Ander y Akan. Ahora, pasemos a información detallada sobre las impactantes declaraciones de Akan Sabank y el plan secreto de Andercel. Akan Sabank acaparó todas las miradas con sus últimas declaraciones. El famoso empresario afirmó que su relación con Andercel en realidad se basaba en una mentira y que todo era plan de Ande. Estas declaraciones tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas y llamaron la atención de muchas personas. Akan Sabank afirmó que los acontecimientos que ocurrieron durante su relación en realidad fueron planeados por Andercel. Sabank dijo que Ande lo manipuló a él y a quienes lo rodeaban y que todas sus relaciones eran un engaño. Estas declaraciones generaron gran sorpresa y decepción entre los fans de Andercel. Sabank afirmó que Andercel se miente constantemente a sí misma y a quienes la rodean y oculta sus verdaderas intenciones. Sabank dijo que vio el verdadero rostro de Ande muchas veces durante este proceso, pero que no quería aceptar esta situación debido a su amor por ella. Estas declaraciones de Sabank revelaron cuán compleja y problemática era en realidad su relación. Akan Sabank explicó en detalle el comportamiento manipulador y los planes de Andercel. Durante este proceso afirmó que Ande estaba haciendo planes para dañar la reputación y la carrera de Sabank. Sabank afirmó que Ande no solo se manipuló a sí mismo, sino también a su familia y a su círculo más cercano, y sufrió un gran daño en el proceso. Estas declaraciones de Sabank crearon un enorme efecto bomba en el mundo de los medios. Muchos programas de revistas y sitios de noticias cubrieron estos eventos en sus titulares y los anunciaron a grandes audiencias. Parece que esta crisis entre Ande Ercel y Akan Sabank dará mucho que hablar en el mundo de las revistas. Estas declaraciones dañaron gravemente la imagen de Ande Ercel. Las afirmaciones de Sabank crearon una gran decepción entre los fans de Ercel y muchas personas afirmaron que vieron el verdadero rostro de Ande. Se hicieron muchos comentarios sobre este tema en las redes sociales y llegaron mensajes de apoyo a Sabank. Estas impactantes declaraciones hechas por Akan Sabank crearon un gran debate entre los fanáticos de Ercel y Sabank. Si bien ambas partes defienden sus afirmaciones, el verdadero rostro de estos acontecimientos y las razones detrás de ellos siguen siendo motivo de curiosidad. Esta situación parece estar en la agenda del mundo de las revistas durante mucho tiempo. En la siguiente sección discutiremos en detalle los planes secretos de Ande Ercel y las afirmaciones de Sabank. Los planes secretos detrás de la relación de Ande Ercel con Akan Sabank salieron a la luz con las declaraciones de Sabank. En esta sección examinaremos qué tipo de plan llevó a cabo Ande Ercel contra Sabank y los detalles de este plan. Según las acusaciones de Sabank, Ande Ercel exhibió constantemente un comportamiento manipulador a lo largo de su relación. Sabank afirmó que Ande le mentía constantemente y practicaba varios juegos para controlarlo. Estas acusaciones crearon una gran sorpresa entre los fans de Ercel y muchas personas afirmaron que vieron el verdadero rostro de Ande.